Si hay una cosa que me gusta hacer es personalizar mis dispositivos y eso lo sabéis de sobras. Hoy no hablaremos del iPhone sino que hablaremos del MacBook otra vez y es que os voy a enseñar cómo lo tengo yo personalizado con esos widgets, esas pantallas. Os voy a enseñar un poquito esas aplicaciones también que utilizo para poder personalizar y tener atajos más rápidos para poder sacarle el máximo partido a este dispositivo de aquí. Es un MacBook Pro por si os lo preguntáis. Pero antes de entrar dentro del MacBook lo que os quiero contar primero es el exterior. Y es que sí, este año lo estoy llevando sin funda. Me gusta más, no sé, le da como un toque más premium. Pero he de decir que estoy en búsqueda de la funda perfecta. Así que si tenéis alguna idea de fundas lo podéis dejar en los comentarios. Pero de momento lo estoy llevando sin funda. Pero sí que os quiero hablar de este elevador de portátil. Y es que en el vídeo de accesorios para tu iPhone obviamente no iba a sacar esto de aquí. Pero comentaros que es un elevador de la marca Benx. Que ya la conocéis de sobras, que ya sabéis que tengo un código de descuento con ellos que es el que está apareciendo en pantalla. Y bueno, me han querido enviar este elevador de portátil y me parece maravilloso. Como veis se puede inclinar, se puede elevar y también se puede rotar. Me parece que es un dispositivo que se adapta genial a tal y como yo necesito que esté el MacBook en la mesa. Así que si estáis interesados tenéis el link en la cajita de descripción. Ahora sí que sí, empezamos ya con los trucos. Y el primero de todos es la pantalla de bloqueo. Hace unos días os subí un short y unos stories en mi cuenta de Instagram. Que si no me seguís por ahí también podéis seguirme. Es arrobaJuiceProject y listo. Pues bien, hace unos días os subí unos stories donde os enseñaba la pantalla de bloqueo. Y a muchos de vosotros os hizo mucha gracia porque me había puesto mi Memoji. Y lo que más me gusta de esta opción realmente es que es interactivo. Y es que mientras tú estás viendo la pantalla bloqueada o estás pensando la contraseña o estás haciendo cualquier cosa. Este Memoji, esta personita que se parece a ti o que tú la has podido diseñar como más te guste. Va interactuando contigo o te va haciendo algunas bromas o se va moviendo por la pantalla. Lo cual me parece muy mono. Así que si tú también quieres tenerlo de esta forma es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es ir a ajustes. Y dentro de ajustes no hace falta que vayas a la pantalla bloqueada. Simplemente tienes que ir a tu ID de Apple. Es decir, la tarjeta realmente arriba del todo aparecerá tu nombre o el nombre del ordenador. Así que puedes entrar en ese menú que muchas veces no entramos. Y aquí puedes personalizar tu foto de perfil. Si pasas el ratón por encima vas a ver que pone editar. Y si la editas vas a ver que ahora tenemos la opción de Memoji. Aquí vas a poder primero añadir tu propio Memoji. Aquí ya gustos. Puedes ponerte si quieres el pulpito, el ratón, la vaca, lo que tú quieras. Pero también puedes poner tu propio Memoji. Este es el mío. Una vez seleccionado el Memoji que queráis podéis cambiar la pose. Es decir, cómo se ve esa personita en la foto de perfil. Esto realmente es como si te estuvieran haciendo a ti ahora mismo la foto. Tú tienes que posar. Pues bien, esta es la pose que yo tengo elegida. Y el estilo es seleccionar el fondo del color del Memoji. Yo lo tengo en gris porque ya sabéis que me gusta todo mucho más minimalista con estos tonos. Así que este sería mi Memoji. Una vez hecho esto ya tendrás configurado tu Memoji. Y no tienes que hacer nada más. Ahora puedes hacer la prueba. Puedes bloquear la pantalla o puedes reiniciar. O puedes apagar directamente el ordenador. Y una vez lo inicies aparecerá esta pantalla para poder poner tu código. Te recomiendo que pongas también código de bloqueo en tu MacBook. Siempre también intentemos proteger nuestro dispositivo. Una vez estés en esta pantalla ya verás tu Memoji. Y si te esperas un poquito empezará a interactuar contigo. Es tan sencillo como hacer eso. Ahora vamos a desbloquear nuestro Mac porque el siguiente consejo es cómo podemos personalizar nuestro fondo de pantalla. Ya sabéis que la opción más rápida para mí es buscar algún fondo en Pinterest que me guste. Tenéis un subtablero dentro de mi tablero principal de Wallpapers en Pinterest. Donde os he hecho alguna selección de fondos de pantalla para vuestro Mac. He de decir que yo no soy muy fan porque se suelen ver un poco pixelados. Entonces la opción más rápida es ir a un banco de imágenes gratuito como puede ser Pexels. Que para uso propio son gratuitas. Ya sabéis que para uso comercial hay que dar créditos. Pero si no te la puedes descargar. Y eso sí vais a tener una calidad increíble de fondos. Ahora, yo dices que no me gustan, que sean así más de paisajes, más de cosas más físicas. ¿Qué puedes hacer si no? Pues como yo puedes hacerte un collage. Es una opción también conocida como mood board. Que al final se hace como al principio de año. Donde tú planteas ciertas fotos que te representen, que te inspiren. O incluso te lleguen a motivar para un futuro. Pues un cambio que necesites dar o lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace este mood board? Pues simplemente tienes que ir a Pinterest y buscar imágenes que te representen. En mi caso son estas que estás viendo. Pero vaya, puedes seleccionar aquellas que más te gusten. Y si queréis exactamente este fondo de pantalla. Lo pasé por el grupo de Telegram que tenemos. Así que puedes unirte. Te dejo el enlace en el primer comentario fijado de este vídeo. Y ahí lo tendrás. Igualmente decirte que son fotos de varios tableros que ya tengo. Dentro de mi tablero principal de wallpapers que he comentado al principio. Así que seguro que te va a ser muy sencillo localizarlas. Y para poder crear este fondo de pantalla. Yo he utilizado aplicaciones como por ejemplo Figma, Photoshop, Canva. Puedes utilizar el que mejor te vaya a ti. Vamos a entrar en el siguiente truco y es el tema de los widgets. Lo he dividido en dos. Ya que podemos poner widgets en el apartado widgets literal que nos ha proporcionado el propio Macbook. Pero también podemos poner widgets en nuestro fondo de pantalla. Y estos son los que os voy a contar ahora mismo. Si os fijáis un poquito, el fondo de pantalla que yo tengo no incluye ningún tipo de calendario ni nada. Estos son widgets. Es decir, que si yo cierro la aplicación, estos desaparecen. Literalmente mi fondo de pantalla son las fotos y luego tengo widgets por encima. Por si no ha quedado claro. ¿Qué widgets he elegido yo? Pues tenemos un reloj que también enseña la ubicación, el tiempo e incluso la fecha. Tenemos un conjunto de aplicaciones, accesos directos a aplicaciones. Donde yo he seleccionado aquellas que necesito para trabajar en MyRealFood. Por ejemplo, tenemos Discord, Figma. El tema de las notas también lo tengo por si se me ocurre alguna idea. Y también CapCat, que es el editor que utilizo para hacer los Shorts, Reels, TikToks, lo que sea. Y luego por otra parte tenemos un calendario. Son dos aplicaciones diferentes. Las dos de arriba son dos widgets que podemos localizar dentro de la aplicación Widget Wall. Es una aplicación súper sencilla donde tienes un catálogo. Simplemente tienes que darle aquí y este widget se va a aplicar. Y listo. Para mí tiene una estética súper minimal, súper bonita. Y yo es una aplicación que os recomiendo. Y os quiero hablar de la aplicación que utilizo de calendario como Widget, que es WallCal, de Wallpaper y Calendario. Esta aplicación me encanta porque está sincronizada con la aplicación Calendario del propio Mac. Que también está sincronizada con nuestro iPhone y otros dispositivos. Y también la aplicación Recordatorios. Que ya sabéis que es la aplicación que yo utilizo para hacer el to-do o sacar esos eventos o esas cosas que quiero hacer durante el día. Así que para mí, como son las dos aplicaciones con las que yo me organizo dentro de mi MacBook, que ya lo sabéis. Es una aplicación que me permite tener ese calendario con esos recordatorios y todos los eventos que me he planteado en la pantalla de inicio. En la pantalla, en el fondo de pantalla directamente. Por lo tanto, si estáis buscando un widget donde se vea en el calendario, pero es que literalmente sea vuestro propio calendario. Y tener también vuestras tareas sin fecha determinada. Pues tenéis esta aplicación que se llama WallCal. Y vais a poder ver ese calendario con varias vistas, ¿vale? Lo podemos personalizar. Podemos incluso cambiar el color del calendario, podemos poner incluso si queremos que se vea el calendario completo, una vista más centrada, una vista un poquito más reducida, solamente el to-do. Eso sí, no son funcionales. Y lo que quiero decir con esto es que si intentas hacer clic o mover o modificar alguno de los recordatorios o días o eventos, por así decirlo, no funciona. Es simplemente un widget de consulta, ¿vale? Simplemente es tenerlo en tu fondo de pantalla para poder tener una vista de consulta. Así que si estabas buscando eso, pues estas son las dos aplicaciones que utilizo yo para los widgets en el fondo de pantalla. Ahora vamos al siguiente truco y son los widgets dentro de la pestaña Widgets. Para entrar dentro de esta pestaña, solo tienes que hacer clic donde pone la fecha y hora de tu Mac. O también, si lo tienes así configurado, cuando pasas el ratón arriba del todo, saldrá. Como veis, es un apartado que se puede personalizar al 100% y os voy a enseñar un poquito cómo lo tengo yo configurado. Lo primero es que tengo un widget que es el de Color Widgets, aplicación totalmente gratuita, que es la misma aplicación que tengo en el iPhone y por lo tanto ya estoy bastante acostumbrada a trabajar con esta aplicación. Es muy sencilla y como veis podéis configurar calendarios, fotos, lo que queráis. Entonces yo primero tengo esta aplicación donde me dice el calendario. Después tenemos estructura en el widget más grande que tienen, donde yo puedo ir viendo. No es interactivo, si haces clic te abre la aplicación, pero sí que puedo ir viendo poco a poco lo que va a pasar durante el día. También tendríamos dos listas de recordatorio. Tengo fijadas las de Work, que es la de trabajo, la de todo lo que quiero hacer durante el horario de trabajo. Y después tareas generales donde puedo ir poniendo cosas que se me ocurren que debería hacer y luego ya lo moveré en un futuro. Después tendríamos otro Color Widget, donde aquí sí que tengo una frasecita. Después tendríamos el widget del calendario propio del Mac, porque de nuevo si haces clic sí que te abre la aplicación. Después tendríamos este widget de la aplicación AirBuddy o AirBuddy, donde te va a decir cuáles son tus dispositivos y cómo va su batería. Es algo que nuestro iPhone ya nos permite ver sin necesidad de poner ningún widget, pero nuestro Mac aún no han incorporado esta opción. Así que si queríais ver la batería de todos vuestros dispositivos que conectéis en el MacBook, pues bueno, podéis utilizar esta aplicación que se llama AirBuddy. Y por último, el tiempo. Judith, ¿cómo podemos personalizar entonces esta pantalla? Pues bien, si hacéis clic entraréis en esta pantalla, donde a mano izquierda podéis ver las aplicaciones que tienen sus propios widgets. En el centro podemos ver todos los widgets, si hacemos scroll vamos a ir viéndolos todos. Y a mano derecha, ¿cómo va a quedar nuestro centro de widgets? Es tan sencillo como ir viendo aquellos que os gusten, veréis que tenéis la opción P, M o G, que significa básicamente pequeño, mediano o grande, entonces elegís el estilo del widget que os guste. Y cuando lo tengáis simplemente tenéis que o darle al más, que es un botoncito verde, o arrastrar para que podáis ir viendo cómo va a quedar vuestro centro de widgets. Otra de las cosas que podemos personalizar es el centro de control. ¿Qué es esto? Bueno, ya sabéis, os hablé de ello en el iPhone, en el centro de control del iPhone es simplemente cuando deslizamos desde arriba para abajo y podemos personalizar estos controles. Ya os lo conté, si no sabéis de qué estoy hablando, pues tenéis el vídeo ya saliendo en tarjetita. Pero en el Mac también podemos configurar este centro de control. ¿Cómo se hace? ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, el centro de control es esta especie de dos sliders que podemos observar arriba del todo en la barra de menús, ¿vale? Si hacemos clic, esto vendría a ser el centro de control. Si vamos a ajustes, vamos a ver ya el panel de centro de control. El centro de control en el Mac también engloba todo el tema de la barra de menús. Entonces, nosotros para poder modificar lo que queremos o no en el centro de control, deberíamos ir abajo del todo donde pone otros módulos y podremos ir viendo todos aquellos módulos que tienen acceso al centro de control. Simplemente tendríamos que hacer clic donde dice mostrar en el centro de control y se mostraría. Si no queremos que se muestre, lo quitaríamos y listo. Pero lo que sí que podemos modificar al 100% es la barra de menús. Nos quedamos en este panel de ajustes y como veis, todo lo que ponga mostrar en la barra de menús se va a mostrar. Pero Judith, tú la tienes muy cortita. ¿Dónde está todo esto que me estás enseñando? ¿Dónde está? Si es que yo no lo veo, si solamente tienes un interruptor y el Wi-Fi. Vale, pues en el vídeo de las aplicaciones del Mac os dije que os lo contaría. Así que sí, utilizo una aplicación que se llama Bartender. Es una aplicación que sinceramente lo único que va a hacer es reducir esta barra de menús. Entonces, es muy sencilla. Vamos a tener que ir a Menú Bar Layout y aquí vamos a seleccionar aquellas cosas que queréis que estén ocultas y aquellas que estén visibles. Es tan sencillo como ir arrastrando los ítems de arriba para abajo. Todo lo que pongáis dentro del primer módulo gris se va a ver sin necesidad de pasar el ratón. Todo lo que pongáis en el segundo módulo se va a ver cuando paséis el ratón por encima. Ahora os lo enseñaré. Y todo lo que pongáis en el tercer módulo no se va a mostrar. ¿Esto para qué es entonces? Para tener una estética un poquito más minimal ya que no se muestran ningún tipo de iconos. Hay mucha gente que tiene muchísimos iconos hasta el final. Esta barra de menús llenísima. Entonces, yo soy una de esas personas pero lo tengo oculto. Y cuando paso el ratón se muestran todas estas aplicaciones que como os he dicho están incluidas en el segundo módulo gris. ¿Qué tengo aquí dentro? Pues tengo las aplicaciones que os enseñé en ese vídeo que te lo dejo en tarjetita por si aún no lo has visto. De hecho, no nos vamos a ir muy lejos. Nos vamos a quedar dentro de ajustes. Porque el siguiente truco es que te personalices también el aspecto de tu MAC. Vamos a ir al apartado aspecto. Y aquí vais a poder determinar si lo queréis claro, oscuro o automático. Es algo que sí que me preguntáis mucho que como tengo esto personalizado. Pues bien, lo tengo siempre en automático. Y esto significa que básicamente cuando se pone el sol se me pone oscuro. Y cuando sale el sol se me pone claro. El color de contraste como novedad de este año pues lo tengo en gris. Y el color de resalte pues lo tengo en este amarillito de aquí. Hace muy poquito estuve hablando con una seguidora del canal que me preguntaba que por qué le salían todas esas aplicaciones en el lateral de su pantalla. Si no te ha pasado nunca, pues maravilloso. Pero si te pasa y no sabes cómo quitarlo, te voy a explicar qué es esto. Vas a ir al escritorio eDoc y vamos a ver que hay una opción nueva que es el organizador visual. Esto como veis es básicamente un organizador visual que organiza tus ventanas recientes en una única vista lateral para minimizar ese desorden y facilitar un acceso rápido. Como veis es algo que yo sí que tengo activado y es que a mí me gusta mucho porque me lo deja todo bastante más ordenadito. Esto lo único que va a hacer en otras palabras es que si tienes muchas pantallas abiertas te las va a todas a minimizar. Pero cuando quieras cambiar de aplicación o bien en el dock puedes ir seleccionando aquello que quieras abrir. O bien si pasas el ratón por el lateral izquierdo se van a abrir todas aquellas pestañas que tengas abiertas ahora mismo. Esta chica lo que me comentaba es que se le quedaban siempre abiertas. Pues bien, esto es porque tienes que ir a personalizar y cuando estés aquí verás que puedes activar la opción aplicaciones recientes y eso lo que va a hacer es que siempre estén mantenidas en tu escritorio. Eso es algo que por ejemplo yo no recomiendo porque me genera ruido visual. Entonces yo esto lo desactivo. Pero básicamente te quería contar un poquito qué es esto del organizador visual. Por si estabas interesado. Por cierto, esto también es algo que puedes configurarte en el centro de control. Porque si te cansas puedes entrar en el centro de control y desactivar la opción de organizador visual. Hablando de organización, otra de las cosas que sé que os gusta y otro truco que te quiero contar es el hecho de organizarte bien las carpetas, todos los documentos y todo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hace casi casi un año os hablaba de esto y sigo manteniendo esta organización y personalización. Lo único que te voy a recomendar es que te crees una carpeta contenedora que no sea el escritorio, como por ejemplo yo tengo una que se llama Things. Y todo lo que quieras guardar que no sepas aún dónde va a ir ubicado finalmente, pues lo lances dentro de Things. Así nos ahorramos tener el escritorio a petar. Pero si te da igual esto, si quieres tener el escritorio a petar porque tu carpeta contenedora es el escritorio, te recomendé en el vídeo anterior del Mac una aplicación que se llama One Switch. Es poder ocultar esos documentos, todo lo que tengas distribuido en el escritorio de una forma sencilla. Simplemente tienes que mover ese interruptor y listo. De la misma forma te digo que se puede activar y desactivar el documento en un solo clic haciendo así y listo. También te recomiendo que estas carpetas, la carpeta que hemos creado contenedora, a no ser que sea, como te he dicho, el escritorio, lo muevas dentro de tus favoritos. De esta forma tendrás un acceso directo mucho más sencillo. Yo tengo tres carpetas, una que se llama Judith, una My Real Food y una Things. Dentro de Judith guardo todos los documentos que sean míos, dentro de My Real Food todos los documentos de My Real Food. Y dentro de Things, como te digo, es esta carpeta contenedora que no sé dónde guardar, pues lo guardo ahí. Otra de las cosas que también puedes hacer es el tema de las etiquetas. Yo te recomiendo que las etiquetas no te quedes con azul, violeta, verde, amarillo y rojo, sino le cambies el nombre a estas etiquetas y las personalices. Por ejemplo, yo tengo Importante, Corporativo, In Progress, Don y Judith. Para poder sacarle partido lo que deberías hacer es organizar todos tus documentos, carpetas o lo que hayas creado con estas etiquetas. De esta forma, siempre que hagas clic en esa etiqueta, te mostrará todo lo que esté seleccionado en ese nombre que hayas determinado. Es una forma muy sencilla de localizar todos aquellos archivos que quieras determinar. Por ejemplo, pues eso, ¿no? Si son importantes, pues dejarles esa etiquetita y poder localizarlos de una forma más rápida y más productiva. Hablando de productividad y sacarle un poquito más jugo al tema de la organización, hablaremos del doc. El doc, ya sabéis que yo siempre os he recomendado que sea lo más pequeñito posible. Hay mucha gente que le va muy bien tener todas las aplicaciones dentro del doc, cosa que entiendo porque así también te ahorras tiempo. Pero a mí eso justamente me genera ruido. Entonces yo prefiero tener un doc pequeñito con solo las aplicaciones que necesite en mi día a día. Que literalmente sea un acceso directo a algo rápido que necesite abrir. Pues los navegadores, Notion y todas las aplicaciones que son de productividad, como ya os he dicho siempre. Pero todo lo demás tengamos muy organizado en Launchpad por carpetas. Para mí el Launchpad equivale un poco a las pantallas de inicio del iPhone. Entonces yo me gusta tenerlas todas en carpetitas, muy bien seleccionadas. Y también tener todas aquellas aplicaciones que sean de uso también casi casi diario o que necesite tener muy bien localizadas fuera de esas carpetas. Pero volviendo al doc, así es como yo lo tengo personalizado por si me lo preguntáis, ¿vale? Yo lo tengo que siempre esté visible. Si lo quiero ocultar, utilizo la aplicación One Switch, como te he dicho antes. Y además lo tengo con este efecto que cuando pasas el ratón se amplía. Y por último acabamos con el truco número 10, por así decirlo. Y es el tema de los accesos directos. Antes ya te he comentado esta aplicación de One Switch, que es la que más utilizo. Porque al final tú activas una cosa y no se desactiva. Yo el tema del escritorio nunca más lo he visto desordenado. Sobre todo está pensado también para hacer capturas de pantalla o no generarte tanto ruido. Yo, por ejemplo, tengo dos pantallas. Utilizo una pantalla externa. Entonces, muchas veces veía en la pantalla externa todo el escritorio y me causaba muchísimo ruido. Y eso a mí me agobia mucho. Entonces, de esta forma tenemos una vista un poquito más clara, sin tantos documentos. Y si quieres consultar esa carpeta contenedora llamada escritorio para ti, pues puedes simplemente entrar desde el Finder y ahí vas a tenerlo todo. No es que se borre ni nada de eso. Y por último, otra aplicación que, sinceramente, no te das cuenta que la tienes hasta que la empiezas a usar. Es Mission Control X. Que, por cierto, no he explicado qué es esto de Mission Control. Pero bueno, es una opción también que tenemos en el Mac en el cual tú puedes configurarte las esquinas. Y yo, por ejemplo, si tengo configurada que la esquina hacia arriba me salga en Mission Control. Que es básicamente una opción donde te permite ver todo, todo lo que tengas abierto en este escritorio. Ya sabéis que podéis crear varios escritorios con diferentes documentos. Pero te permite, uno, navegar entre esos escritorios. Y dos, ver todo en global, todo lo que tengas abierto. Tú, cuando llegas a esta visión, te permite tenerlo muy claro de qué tienes abierto, de qué quieres cerrar y tal. Pero no puedes cerrarlo. Entonces, esta aplicación que os digo es simplemente como una especie de plugin que lo que hace es que cuando tú ahora pases el ratón, puedas cerrar esas ventanas. Tan sencillo como eso. Es simplemente para eso. Entonces, a mí me va muy bien porque entro aquí, veo todo lo que tengo abierto. Y desde aquí voy cerrando todo lo que quiero cerrar. No tengo que ir aplicación en aplicación cerrando. Y sinceramente, esa tontería me saca muchísimo tiempo en mi día porque tengo una vista muy clara de lo que quiero y lo que no quiero tener abierto. Así que si queréis probarlo, que sepáis que todas estas aplicaciones están dentro de un conjunto que se llama Setup, que tú te puedes suscribir por 10 dólares. Tienes acceso a todas estas aplicaciones que he mencionado, así como por ejemplo el Mission Control X, el One Switch, todas estas aplicaciones que las tendrás también en la cajita de descripción. Te descargas solamente Setup, que por cierto tenéis 7 días de prueba gratuita. La probáis, probáis todas estas aplicaciones y si veis que os gustan, pues tenéis una membresía de 10 dólares al mes, si no recuerdo mal. Donde podéis pagar esta aplicación y tenéis acceso a un catálogo de más de 200 aplicaciones totalmente gratuitas. Como por ejemplo todas estas que os he ido mencionando en este vídeo. Y vaya que tenéis muchísimas más. Así que yo lo que te recomiendo es que te la descargues, pruebes esos 7 días gratis, mires un montón de aplicaciones, te descargues todas las que tú quieras. Y si te gusta, pues entonces ya decides seguir manteniendo esa membresía. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, yo espero que te haya gustado. Sé que es un vídeo largo, quería explicaros muy bien todo aquello que tengo configurado en el MacBook. Porque sois muchos los que os gusta personalizar vuestros dispositivos, yo lo entiendo. Y a mí también, yo soy la más friki en este sentido y lo sabéis. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Mua! ¡Chao! ¡Gracias!